Hola, en este otro vídeo vamos a mostrar cómo se pueden hacer operaciones de filtrado de datos que están contenidos en un DataFrame. Para ello el DataFrame va a ser creado a partir de un fichero CSV que contiene una determinada información. En este caso es el que se ve en pantalla, que como podéis ver tiene información referente a unas mediciones que se han realizado. Se ha almacenado información referente a la fecha y al momento en donde se ha medido, qué tipo de medición se ha hecho, en dónde se ha realizado esa medición y el valor que se ha medido. Entonces vamos a ir viendo paso a paso sobre un programa en Python cómo podemos llevar a cabo ese filtrado de información en un DataFrame que hemos creado a partir de un fichero CSV. En primer lugar, creamos el DataFrame a partir de este fichero. Para ello ejecutamos este fragmento de código donde lo que hacemos es importar la biblioteca pandas que nos va a permitir utilizar los DataFrames y luego creamos el DataFrame leyéndolo a partir del fichero medición.csv. Para ello ejecutamos este método. Si ejecutamos este fragmento de código nos creará ese DataFrame. A continuación lo primero que vamos a obtener vamos a ejecutar una operación muy útil sobre los DataFrames que es obtener el valor de cada una de las columnas o la etiqueta de cada una de las columnas de ese DataFrame. Porque luego vamos a operar sobre ellas y es muy útil esa información. Entonces se obtiene con el método columns aplicado sobre el DataFrame que acabamos de crear. Si lo ejecutamos y imprimimos esas etiquetas, pues nos dan el nombre de las etiquetas que como vemos coincido con la cabecera del fichero CSV. Vale, a continuación vamos a hacer una operación de filtrado. Vamos a hacer una operación de filtrado muy completa en donde vamos a filtrar de ese DataFrame, ¿vale? Aquellas. Queremos filtrar el DataFrame, lo hacemos de esta forma, con este método, log, y queremos filtrar. Queremos obtener un nuevo DataFrame donde solo contenga las filas que en la columna de medición tengan almacenado el valor de temperatura, en la columna de localización exterior y el valor medido sea mayor que 30. Y eso, ese filtro lo vamos a hacer sobre todas las columnas. Es decir, queremos mantener todas las columnas del DataFrame. Si queremos seleccionar ese conjunto de filas que cumplan todas esas condiciones y queremos mantener todas las columnas del DataFrame. Si nosotros ejecutamos este código, nos da esa selección, ese DataFrame resultante. Si queremos filtrar todas las columnas, no haría falta poner esta información. ¿Por qué? Por defecto, el filtro lo hará sobre ese conjunto de filas, o sea, seleccionar el conjunto de filas que cumple la condición, pero mantendrá las columnas del DataFrame. Si ejecutamos esto, obtenemos el mismo resultado. Y podemos, esto, es opcional, digamos, por defecto, con ese valor. Es decir, mantiene las columnas. Si ahora, por el contrario, queremos que el nuevo DataFrame no contenga todas las columnas, porque claro, si hemos hecho un filtrado por temperatura y por exterior, pues el nuevo DataFrame sabemos que ese valor va a ser fijo. Entonces, esas dos columnas, la columna medición y la columna localización, no las queremos mantener. Bueno, pues entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar del DataFrame de FLIDO. Vamos a seleccionar por la columna medición, aquellas que tengan valor igual a temperatura, por la columna localización, aquellas que tengan valor igual a exterior, y la columna valor medido, que sea superior a 30, pero solo queremos mantener nuestro nuevo DataFrame generado, solo queremos que contenga la columna fecha y valor medido. Entonces, lo ponemos entre corcho y indicando qué columnas queremos que contenga nuestro nuevo DataFrame. Si nosotros imprimimos este valor, vemos que obtenemos el mismo DataFrame, pero que solo tenemos las columnas que son diferentes, que es fecha y valor medido. Vamos a hacer una nueva selección para que veáis las diferentes posibilidades. En este caso, vamos a seleccionar por la columna fecha, aquella, como es una string la columna fecha, queremos solo seleccionar aquellas fields DataFrame original, porque es de FLIDO, que en la columna fecha tengan diez dos puntos, es decir, aquí tengan diez dos puntos. Esto, y como no ponemos nada a continuación, quiere decir que queremos mantener todas las columnas, es decir, nuestro nuevo DataFrame va a ser uno que va a seleccionar de aquí aquellas filas donde en fecha tenga aquí un diez, pero nuestro nuevo DataFrame va a tener todas las columnas, porque no seleccionamos ninguna. Si lo imprimimos, veremos que hemos seleccionado solo nuestro nuevo DataFrame, solo las filas que contiene, son aquellas donde en fecha, en esta parte, tienen un diez, pero mantienen todas las columnas. Y si finalmente esa información la quisiésemos guardar en un nuevo fichero, CSV, porque más tarde queremos trabajar con él, pues haríamos esa, 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 almacenaríamos ese nuevo DataFrame que hemos generado a un fichero, que vamos a llamar filtrado fecha diez, y si lo ejecutamos, veremos que nos da un nuevo fichero donde solo está la información referente a la columna fecha, tiene un valor diez, se supone que eso es la hora donde se ha tomado la medición, pues lo que se ha tomado a las diez horas, las mediciones que se han tomado a las diez horas. Ah 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 Ah